Y escucha con atención bonita, que esto es para ti Todo un beso cuando te vi pasar, sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachas y me gustas, ven más, ay que chula racheta, hola como estás Te aviso desde ahorita, que con palabras bonitas, me acuerda la ropa, tu hermoso quita Son besos facilitas, como aquellas muchachitas, con las que yo siempre te he mirado Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena acá, como quieras se me van a marchitar Dime cómo quieres que te quiera, que este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa, que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia, que van a pensar si ya respiran Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarme engañar ¡Suella la canción! ¡Suella la canción! ¡Suella la canción! ¡Suella la canción!